Música Muy buenas chavales, bienvenidos a mi canal Otra partidita más de League of Legends Esta vez es la segunda de promo, nos acordamos perfectamente que el anterior fue Maokai Jungla Que fue la primera victoria de esta promo Sabemos perfectamente que estamos ahora mismo en la promo de plata 1 Si ganamos esta vamos a subir a oro 5 Y como sabemos en todas las ligas, cada vez que lleguemos al número 1 A la división del número 1 Vamos a jugar 5 partidas y de las 5 partidas tenemos que jugar 3 Entonces como siempre dejo las runas y maestrías en el vídeo Y esta vez me tocó un support y decidí por jugar Silean Que ya sabemos que es un personaje que ahora mismo se está cogiendo mucho en los wars En el campeonato mundial Y bueno, sabemos que es bastante fuerte Además nos va a ayudar bastante con ese ulti Y vamos a intentar montarlo un poquito a P Para ver que podemos hacer Y así ya aparte de supportear Pues vamos a intentar hacer un poquito de daño Ahora mismo los objetos que me voy a comprar No los tengo muy claros Según vaya saliendo la partida pues miramos Espero que vaya bien Y asegurarnos otra victoria más Nada más que, o sea, ya tendríamos una proporción De dos victorias y tres posibles partidas La verdad que es una proporción bastante buena Y vamos a ver cómo va saliendo esta partida Tenemos a Lucian, Lee Sin, Talon y Renekton en nuestro equipo Y en el equipo de ellos Tenemos a Morgana, a Mumu de Jungla Leblanc, Jarvan 4 y Sibir Tienen un equipo interesante Como todos, ¿no? Ya sabemos perfectamente Que hasta que no vaya avanzando la partida Y consigamos tener un poquito de más farmeo O un par de muertes No vamos a saber exactamente cómo va a ir La verdad que a no ser por combos o demás No vamos a saber exactamente cómo va a ir Pero bueno, ya saben exactamente Que poco a poco se puede conseguir la victoria Controlando bien las líneas Controlando bien las posiciones de los personajes Así que, bueno, vamos a ver cómo va yendo Vamos a intentar conciliar Vamos a intentar eso De ponerle bombitas De ir fastidiándolo Lo único que, desde que se ponga la habilidad Sibir Un personaje que Nos va a tocar bastante las narices Igual que Morgana Es un dúo contra Sibiria muy fuerte Vamos a intentar hacerle daño Porque, claro, Sibir tiene el escudo ¿Vale? Que le va a dar maná Y lo va a lanzar justamente Lo más seguro Cuando nosotros le tiremos la bomba Y vaya a explotar Y después está Morgana Que, oh, vale, muy buena esa Nada, nada El problema es que me ha stuneo, eh Muy buena alusión Pues después está Morgana Que nos va a echar el escudo negro ese Y va también a coger Y va a fastidiarnos bastante Pero bueno, quitando esas dos opciones Vamos a ver que no nos haga aquí Vale, estupendo Quitando esas dos opciones Pues vamos a A coger y montárnoslo un poquito Un poquito a P Para intentar hacer un poquito de daño Y ya sabíamos que tenemos dos bombas O sea que Vamos a ver cómo va saliendo la partida Siempre guardeando Que eso es muy importante ¿Vale? Nos compramos como objetos iniciales Por la primera parte La primera parte del filo de la reina de hielo ¿Vale? Muy buena, Lizzy Muy buena Empezamos bien La primera parte del filo de la reina de hielo Y Un guard Y un par de pociones Aquí si me trago un poco a la hora del hogar Es por la Joder, por las cárceles de esta mujer Vamos a ver A tener cuidado aquí ¿Ves? Y ahora como les digo El escudo Vale, muy buena esa A ver si llegamos Vamos allá, vamos allá No, 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 no Se me escapa Nada, Dios mío Se queda A nada de vida, Dios Bueno, no pasa nada Qué pena eso, eh Pensaba que podía matarla Pero al final nada Vamos a Vamos a pushar aquí un poquito, ¿no? Y vamos a Vaquear seguramente Para coger un poquito de vida y maná Y bueno, la partida por ahora Acaban de matar a nuestro ADC No pinta muy bien Pero bueno, nosotros vamos a seguir Jugando como siempre Controlando la línea Y vamos a seguir comprando La siguiente parte De... Un segundito Vale La segunda parte De lo que es el filo de la reina de hielo, ¿vale? Y ya después seguramente Pues nos compraremos Lo que es la La piedra de La piedra de visión Y bueno, vamos a tener aquí Un pequeño problema con Amu Vale, ya sabemos que es un personaje Que como haga el combo Pues... En las teamfights sobre todo Vale, eso es lo que podemos hacer a Sivir, ¿no? En las teamfights En las teamfights sobre todo No vamos a tener un problema Por el ulti Y por ejemplo Lo que estaba diciendo Que a Sivir le podemos hacer el... La doble bomba, ¿no? Porque así evitamos... O sea, siempre se va a comer una Evitamos el escudo Y le hacemos daño con la primera Y después el segundo Pues si lo tienen cooldown bien Y si no, pues se lo... Se recupera mana, ¿no? Podríamos ir con Silean Por ejemplo Con runas de... Con runas de AP Más que de support Para hacer más daño Cuidado aquí O incluso con maestrías de support De support, perdón De... De mid, ¿no? De AP Se nos escapa al final Podemos hacer eso Para tener un poquito Un plus de daño, ¿no? Nos va a ayudar bastante Con las bombas y demás Entonces creo que sería Una opción también viable Para este personaje Y bueno, les comento un poco Estoy intentando hacer cambios En lo que es el... Los vídeos de... De LOL Y del canal Voy a hacerlos un poquito más... ¿Cómo podría decir? Guía, ayuda Voy a intentar poner Los objetos La descripción De los objetos Que me voy comprando Para que ustedes... Mucha gente los ve Y dice Ah, pues me ocupo de esto Pero en realidad no sabe Qué significan O qué objetos son O qué objetos dan Qué plus dan los objetos, ¿no? Entonces quiero más o menos Ir enfocando esto A... Un poquito el canal Un poquito a esto, ¿no? Explicar bien Cómo van las cosas Para que la gente Más o menos ya no diga Ah, me lo tengo que equipar Sino encima Que diga Me lo equipo por esto Por esto y por esto, ¿no? Entonces vamos a ver si En realidad Muy buena, Silvia No me lo puedo... Vale, 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 vale Muy buena, Silvia No, Lucien No se pone nerviosa aquí, ¿eh? Pues eso más o menos Quiero ubicarlo así, ¿no? A ver si a ustedes les gusta Y demás Y bueno, si les gusta Pues no hay ningún problema Seguiré subiendo los vídeos Vídeos así Que yo creo que van a ser Mucho más constructivos Que simplemente un gameplay Aparte del gameplay Que veas cómo Más o menos Se puede jugar O ganar una partida O montar un personaje Pues encima Saber las estadísticas Que tienen los objetos Y más o menos Por qué uno se lo equipa, ¿no? Creo que sería bastante interesante Bueno, pues la última Como muerte de Lucia Nos llevamos una asistencia Que nos interesa bastante Y yo creo que en breve Cuando deje de pushear Y él decida volver para atrás Pues nosotros no volvemos Vale, le echamos eso Muy buena Muy buena esa A Morgana Si Sivir se pone el escudo O Morgana le pone el escudo A Sivir Le tiramos la bomba a Morgana Lo importante es hacer daño Porque encima Con la Q Vamos a hacer daño en área Y puede atacar tanto a Minion Como a Como a los propios personajes Y aparte de eso Tenemos la opción Ves como les dije Que iba a poner el escudo Si o si Es que se sabe, ¿no? Además de eso Tenemos la opción De hacer daño en área Y que pues Vamos a fastidiar O sea Está clarísimo, ¿no? No hay ningún tipo de problema Vamos a hacer daño Tanto a héroes Como a Krix Las demás líneas van más o menos bien Y que no había comentado Vamos a O sea Vamos a comprarnos Vamos a comprarnos el librito Y Creo que Un poquito de vida Para aguantar un poco más Lo típico Un ping Otro war y un par de pociones Para tener la visión de abajo controlada Ya en cuanto podamos Pues ya tenemos la La piedra de vida Pues en cuanto podamos Ya nos compramos la primera parte Del cristal de rubí Y Con el Concilian Que no lo había dicho Lo que vamos a hacer Es subirnos la Q ¿Vale? Como primera habilidad De Bueno Primero, segundo y tercer nivel Vamos a subir Q W Y ¿Vale? Como Como habilidad principal La que vamos a subirnos Si o si Va a ser la Q Porque hacemos un montón de daño Y aparte de eso Pues vamos a Poder limpiar Como pasa ahora Y aparte de eso También vamos a hacerle más daño A los personajes ¿Vale? Al equipo enemigo Después la siguiente habilidad Que nos vamos a subir Es la E ¿Por qué? Porque vamos a poder ralentizar Tenemos un cooldown Más corto Y También podemos darle velocidad De movimiento A nuestros aliados ¿Vale? La W Que le vamos a dar un puntito Porque ya saben Y si no lo saben Pues se lo digo Vamos aquí a ver si Lo podemos coger Otra vez la dichosa cárcel De Morgana Parece que está certera No No Qué pena Qué pena eso Pensaba que se iba a meter Por eso A ver Él eso se lee A Lucian A ver Ulti a Lucian Pero no lo aprovecha Esto es uno de los problemas Que tiene este personaje ¿No? O sea Se sabe perfectamente Un segundo A ver si Conseguimos Vale Muy buena esa ali Vamos a ir gastándole La vida Para que también Va que Se quedó a nada Por dónde iba Que ya me lía Ah sí Ya recuerdo El problema Que tiene Silean Que todavía La gente No comprende Es que Tiene el ulti El ulti Básicamente Mira aquí tenemos Un guard El ulti básicamente Lo que va a hacer Es revivirte O sea Aprovecha Cuando te echen Silean El ulti Aprovecha Juega agresivo Si Hombre Tampoco es que te vayas A suicidar Pero si tú ves Que puedes llevarte Una kill Y salir vivo De ahí Aprovecha El ulti De Lucian Hay mucha gente Que le echas El ulti Y Termina cogiendo Y yéndose Para atrás Y tú dices A ver Acabo de desaprovechar Una habilidad Muy valiosa Porque es muy Muy valiosa En ti Para que tú cojas Y de repente Te vayas para atrás Sabiendo que con el ulti Vas a sobrevivir O sea Vas a revivir Es algo un poco extraño O sea La mentalidad de la gente Hay veces que yo Sinceramente No lo comprendo Pero bueno O sea Ya les digo Cuando Lucian Cuando Lucian Les eche El ulti Si pueden jugar Agresivos Y llevarse Una o dos muertes Háganlo No se queden detrás Desaprovechando Una habilidad Y aparte de eso Desaprovechando Una posible muerte Entonces Consejo que les doy Estén pendientes Siempre que jueguen Con Lucian En su equipo De coger Y aprovechar Ese ulti Y también Tanto por Cuando juegan En tu equipo Tanto como juegan En el equipo Contrario Es muy importante Eso Y como digo Mucha gente No lo aprovecha Y es algo Que jugando Tú como super Pues te fastidia ¿No? Pues dice Joder Acabo de utilizar El ulti En quien sea ¿No? Y se ha ido Para atrás Y para qué Se lo lancé Si se lo pudiera Haber lanzado A otro personaje Que le podía Haber salvado La vida ¿No? Me he quedado Aquí con la torre Bueno Ahí dejo Ese pequeño Paréntesis Y vamos A seguir Con la partida Bueno Los objetos seguros Que nos vamos A comprar Seguro Seguro Que son los principales El filo De la reina De hielo Que ya después Pues le mostraré Cual es Y Las botas De velocidad La máxima velocidad Y el encantamiento A salvo ¿Vale? Para que lleguemos A muy buena Vamos 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 No llegué A echarle Vamos A ver Si podemos ¿Ves? A ver Aprovechalo Aprovecho Yo muero No No lo aprovecho Y el muere También porque Se lo acaba Es lo Un segundito Es lo típico Que pase Se lo vuelvo a repetir Ahora mismo Acaban de ver El hecho ¿No? O sea No hace falta Que les diga Absolutamente Nada más Y bueno Ahora mismo Yo creo que Nos iríamos A comprar Las botitas Para tener Un poquito Más de movilidad ¿No? Y ahora pues Vamos a Vamos a pensar Que podemos hacer Vamos a dejarlo Así por ahora Y ya después En la siguiente Pues ya compramos Algo Dios que buena Esa de Morgan Ya compramos Un objeto completo O lo intentamos Al menos La verdad que Morgana y las cubes Están bastante bien Me está sorprendiendo Bastante Hay gente que Que coja a Morgana Y le he puesto Un montón Cuidado Le siguen Cuidado Vamos a ver Si llegamos rápido Pero ven hacia Mi hombre Yo sinceramente Es que no lo entiendo Otro de las cosas Que pasa Cuando tú Por ejemplo Te están atacando El equipo enemigo Y de repente Viene un compañero Viene un compañero En tu ayuda La mayoría de gente Corre para el otro lado Y tú dices Pero por qué Narices Si te vengo a ayudar Corres para el otro lado Es como Es que no tiene Ningún No tiene ningún Tipo de lógica Si vengo a ayudarte Vengo a ayudarte No te vayas Para la otra punta Del mapa No sé Yo creo que es lógica Básicamente Así que nada Bueno Como dije Voy a comprar algo de AP Seguramente Compraré El Grial Impuro De Atene O Atene Como lo quieran decir Y ya después Pues con eso Bastante bien Pues nos va a dar Reducción de Enfriamiento Nos va a dar Reducción de maná Nos va a dar Resistencia mágica Y aparte de eso Nos va a dar Poder de habilidad O sea Tampoco nos vamos a comprar Ni el Sonjas Ni el gorro De Mago Tampoco es eso Lo importante es Generar un poquito De AP Y aparte de eso Este objeto Nos va a dar También resistencia mágica Que nos va a estar Interesando bastante Tenía el Ultien Cooldown Que pena Que pena Dios mío De la que se salva Vamos a ver Si llego a tiempo Se ha ido Siempre a poco de vida Dios que rabia Mira eso Vamos a ir por el otro lado A ver si se me quita El cooldown De la habilidad De correr Vale Vamos para allá Vamos para allá Muy buena esa Ahí está el Lissi Vámonos Vámonos para atrás No me voy a arriesgar Pues no tengo maná Muy buena esa Lissi Quería una asistencia Pero bueno Ser un poco Un poco egoísta ¿No? Mejor coger Y evitar la muerte Y nada Vamos a vaquear Ya compramos ya Lo que es El primer objeto Y sí Creo que vamos a empezar Por lo que Lo que es el principio Del cristal Impuro El cristal El griar impuro Inevitablemente Bueno El cáliz Nos viene bastante bien Porque ahora Nos va a dar Nos va a dar resistencia Y nos va a dar Un poquito de De regeneración De maná Vale Entonces ahora Nos viene bastante bien Pues ahí Renekton Muy buena esa El Renekton Es bastante bueno A ver si llegamos a tiempo Vamos por aquí No voy a llegar Ah pues sí Sí, sí, sí Se salva Vamos a ponerle la velocidad Y vamos a ver si aquí Nos llevamos una asistencia Sí, sí Nos la llevamos Vale, muy bien Y ahora Ojalá poder Vamos ahora Ahora Venga, vamos Vamos, vamos Vale, muy buena chicos Muy buena Muy buena esa La verdad que tenemos Un buen juego en equipo Renekton no murió Que nos interesaba Y aparte de eso Pues asistimos aquí En la Vale, vale, vale Vale, Talon tiene el ulti No me puedo creer Que no lo mate Dios Bueno pues Lo hizo bien Jarvan No, no Cortó el ulti O sea, cortó el ulti Me refiero a que Uy, cuidado Vale Cortó el ulti Me refiero a que No mató a Talon No, entonces Lanzé el ulti Para nada Eso sí tiene lógica Vamos a tener cuidado Porque Morgana Viene aquí detrás de nosotros Vale Porque como nos pille Nos mata seguro Y vamos a poner Guardar un poco La parte del dragón Porque están todos Aquí en medio Y pueden ser que se lo hagan Entonces para evitar problemas Ahí está Ya la tenemos controlada Vamos a poner otro aquí Y vamos a ayudar Aquí un poquito A ver Cuidado ahí Talon Vale Nos lo mataron Al final A ver si Renet También A ayudarnos Ahí no podía hacer nada Es que no tengo Mucho manal Encima tengo Lucho Cuidado Eso es Renetton Muy buena Muy buena Renetton Vamos para allá Bueno Aquí nosotros Aguantamos lo que Lo que podamos Y lo que no podamos También Cuidado Talon Vaquea Vaquea Helicin También Vámonos para atrás Es mejor Asegurar El Asegurar que no nos maten Por una tontería Bueno Y nos compramos El código diabólico Vale Que nos va a dar 30 de poder de habilidad Y encima Nos va a dar Un 10% De reducción De enfriamiento Que ya sabemos Que la reducción De enfriamiento Nos va a servir Bastante Con Silean Porque vamos a poder Utilizar las habilidades Antes Y sobre todo La bomba Que nos interesa Bastante Vale La vamos a tener Pues Cada Poco tiempo Vamos a hacer Aquí un poquito De escudo Para que nos Ataca a nosotros Y por ahora Por lo que parece La partida Está un poco Un poco rara Parece que Puede ganar cualquiera Entonces eso Si que me da miedo Sabemos perfectamente Que como Como perdamos Una partida En Pues mira Vamos a empezar Dragón Como perdamos Una partida En lo que es Promoción Nos cuesta un montón Nos jode bastante Porque es una partida Muy importante Y cada derrota Por tonterías Porque hay muchas veces Que son derrotas Por tonterías Nos fastidian Esa subida A la siguiente división O la siguiente liga A todo el mundo Nos gusta Nos gusta subir Y nos gusta Pues conseguir Nuestras propias metas Hay gente Que puede subir Hay otra gente Que no Pero bueno Eso siempre pasa A mi ya saben Perfectamente Que ha costado Bastante Y poco a poco Se puede conseguir Siempre que tú Tengas un patrón De jugar Siempre tienes que tener Las ideas claras Cuando poder meterte Cuando no Que hacer Que no hacer Si te metes Te llevas la quila Aunque tú mueras Es un poco Tener un Una lógica Esto simplemente No es ir pa'lante Y punto Sino Mucha estrategia Mucho conocer al personaje Lógicamente Que hay veces Que te equivocas Eso es Indiscutible Porque nadie Es perfecto Cuidado aquí Renekton Nadie es perfecto Y es normal Entonces Sinceramente No me Si tienes Un patrón No vas a tener Ningún tipo De problema Y de cualquier Posición Puedes ganar Lo único Que tienes que Encontrar Es un equipo Que juegue En equipo No estoy diciendo Ni que sea bueno Ni que sea malo Renekton Aquí Venga Te he hecho el ulti A ver No Mejor no Porque se echó Para atrás Vamos a ver Que va a pasar Aquí Como a Mum Nos coja Y nos eche el ulti Que seguramente Lo tiene Pues Va a estar complicado Vamos a intentar Evitar que no nos coja Todos Cuidado ahí Talon Nada me llega El escudo Aquí está Aquí está Mum Vamos a evitar Eso Bueno Al final nos cogió Echamos el ulti A Lucia Y vamos por allá Vale Esta vez si se mete Esta vez si se mete Pero para Nada Tardó mucho Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vamos a ver El cooldown De la habilidad De correr Vamos por allá Venga Estupendo Nos escapamos Sin ningún tipo De problema Y si no me equivoco Fue un 3 pa 2 Un 4 pa 2 Así que está Bastante bien Ah no Al final fue Al final Leblanc creo que no murió Pues nada Ahora mismo Lo que vamos a hacer Es comprarnos el Terminar de comprarnos El filo de la reina de hielo Vale Que nos va a dar 50 de poder de la habilidad Nos va a dar Tierra de regeneración de mana Cada 5 segundos Nos va a dar Un 10% De reducción de enfriamiento Y aparte de eso Nos va a dar 2 de oro Cada 10 segundos Un objeto Importantísimo Para cuando juegas el support Todos aquellos objetos Que te den Un tanto 2% de oro O una cantidad De oro Cada cierto tiempo Nos va a venir De lujo Porque hay muchas veces Que no hacemos Muchas asistencias Porque nuestro equipo Nos mata No mata Entonces vamos a tener Que tener un suplemento De dinero Por algún lado Y estos objetos Están muy bien Pero que muy bien Vamos Cuidado Ahí Lucien Vámonos para atrás Que están todos Aquí en medio Renetas Están ayudando Bastante Lo único que me gustaría Uf Cuidado aquí Lo único que me gustaría Que viniera más en el equipo Está pusheando Muy bien En top Tiene casi La segunda torre Destruida Si no me equivoco Pero necesitamos Un poquito de ayuda Aquí Porque ya Como pueden ver Pues ya hay 4 aquí Muy buena Esa Muy buena Vale Ahora sí Están yendo Para atrás Vamos a intentar Evitar el El vaqueo O ir con ellos Bueno Aquí está Nuestro amigo Nuestro amigo Vamos para allá Vamos para allá Uf Mal, 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 mal Venga Vale, vale, vale Muy buena Esa me dio tiempo Aunque me mates A mí me da exactamente igual Vale, vale No pasa nada Vamos para allá Vamos para allá A ver si no Vale, sin cuidado Y aquí viene Renekton Que la verdad Que está muy 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 Fedeado No hay Ni que Ni que Discutirlo Bueno Nos compramos Otro tomo De poder De habilidad Ya que no tenemos Mucho dinero Y vamos Para allá Vamos 0, 2, 10 La verdad Que Sinceramente Vamos Muy Muy bien Y vamos Para allá A ayudar En el medio Lo más rápido Posible Y si no Lo dije antes Nos vamos A comprar Las botas De velocidad Porque nos van A venir Muy bien Para Soportear Y ayudar A nuestro equipo Y aparte De eso Para fastidiar Bastante Con las bombas Y después Las mejoramos Vale Como lo dije Antes Con Con la mejora Con la mejora De a salvo Que es Esa Pasiva Que Nos va a dar Cuando nosotros Entremos en la tienda Pues nos va a recargar Toda la vida Y toda la manada Completo Y ahí está Ya seguramente Puso un guard Por aquí Vamos a guardar Esto bien Por si acaso Vengan Y tener esto Controlado Y vamos a limpiar Este Bueno No comprobamos Esa mejora De Vale Eso Vale Vale Vamos a dejarlo Y vamos a ayudar Aquí a Talon Aunque Sivir está haciendo Mucho daño Muy buena Talon Muy buena Y Morgana Podríamos ir a por ella Ah pero Seguramente Ya habrá Backeado O sea que Vamos a aprovechar Y pushear Vamos bastante bien Tenemos Todas las líneas Controladas Pueden ver El medio Pueden ver El top Y pueden ver El bot Y cuidado Aquí con Amumu Y la venda No no Vamos inmediatamente De aquí No no Silen Devolution Pensaba que le iban a hacer Focus Más fuerte Pero bueno A ver si podemos Llevarnos alguna Vale Muy buena Muy buena Vamos Morgana está haciendo Mucho daño Dios mío Lucian Pero que haces Hombre Bueno vamos a Backear Y evitar los problemas Muy buena Chicos Muy buena La verdad que la partida Esta está Impresionante Y nada A ver si al final Vamos a poder Coger y comprarnos El drial Porque parece que No ganamos Nada de dinero Por cierto En las antiguas partidas Que he subido De support He tenido Runas De De oro Por segundo En esta En esta partida Si no me equivoco Las quité Y puse Las tres Por lo menos Dos seguro estoy De que son Son de armadura Y puede Que una sea De Vamos Para que Y puede que una sea De dinero De oro Por Muy buena Esa Muy buena Muy buena Vale Vale Estupendo Chicos Estupendo Vamos a hacer dragón Bueno pues Seguro Seguro Dos son De armadura Y una Vale Nos llevamos la kill Muy bien Muy bien Aunque murió Talon Pero bueno Eso que le puse La habilidad de correr Pero él decidió Pues a volver a atacar O sea Ya no es culpa nuestra Y bueno Como iba diciendo Que siempre me enrollo Porque siempre Cuando estoy explicando Algo importante Hay una pelea Si no me equivoco Las dos quintas esencias Que tengo En esta partida Son de armadura Y una de oro Por segundo Y si no Son las tres de armadura La verdad Que compensa El tanto por ciento De oro Vale Por segundo Y también compensa Si le ponemos Una de velocidad De movimiento ¿Por qué? Porque el tanto oro Por segundo Ya lo expliqué O sea Si nosotros siendo support Lo normal es que tengamos Asistencias Y bastante Lo único que Lógicamente Como sabrán No recibimos La misma cantidad De dinero Si matamos Como si tenemos Una asistencia Entonces Para intentar Igualar No el nivel Sino intentar Igualar los ítems Pues esa runa De Esa runa De De oro Nos va a venir Bastante bien Para recuperar Ese dinero perdido Y si nos Se nos ocurre Ponernos La de velocidad De movimiento Pues a lo mejor Podríamos evitar Lo que son Las botas De velocidad ¿Vale? Y podríamos Comprar otro tipo De botas De defensa Si el equipo Es mucho daño O de O de resistencia Mágica Si es de Bueno No me fastidie No me creo Que se vaya Afeca ahora Es una partida Importante Y no podemos Permitir estas cosas Va No llegamos Vamos a guardar Esto bien Vamos a guardar Esto bien Por si acaso Vengan para aquí Y tener Siempre es bueno Tener el mapa Controlado Como digo siempre Vamos a poner aquí Ahí tenemos El varón asegurado Que esto ya Sabemos perfectamente Que es otro De los objetivos A este nivel Ya Importante Hay que tener Vamos 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 para allá Le ponemos la velocidad Seguimos Vamos Vamos Se puso el escudo Venga Muy buena Muy buena Lee Muy buena Si señor Muy buena Vámonos de aquí Dirigción Vamos allá Vamos allá Mira todo lo que aguantamos Con esas runas De armadura Que se notan Bastante Vamos 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 Que estamos Venga Ves Cuando le pones El El ulti Vale Vale Estupendo Renekton Cuando le pones El ulti Al final Termina moviendo O sea Siempre igual Pero bueno Como iba diciendo Con las Con las Con las quintas De oro Pues nos Aumentamos El oro ganado Y podemos Comprar Ítems Antes Y con la Runa De velocidad De movimiento Pues nos ahorramos En las botas Simplemente Eso Ya La maestría Si es bueno Sería bueno Que las pusieran Exactamente Como ya las puse yo Porque Básicamente Son especiales Para Silean O sea Puedes hacer Variaciones Pero esas son las Que actualmente Con los parches Que hay Son las mejores A lo mejor En el siguiente parche Puede cambiar Sin ningún tipo De problema O sea Ya saben perfectamente Que yo subo Las más actuales O intento subir Las más actuales Ya vemos que Con este poquito De AP Pues no No funciona Bastante ¿No? Hacemos dañito Que es poco Pero se agradece Y cuidado Que viene a Mumu Y bueno Antes que no lo dije O no me acuerdo Si lo dije Ya compramos El grillar impuro De ACN O ATN Uf Cuidado 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 ahí Lucian Vámonos Vámonos Vamos Esto va a estar Muy complicado Vale 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 Nos hicieron focas A nosotros Estupendo Estupendo Siempre que intento Siempre que intento Explicar algo Siempre hay una Una pelea Yo sinceramente Es que no lo entiendo Bueno Pues nos compramos El grillar impuro Que nos va a dar 60 de poder de habilidad Que nos va a dar 25 de resistencia mágica 10 de regeneración De maná Cada 5 segundos Y encima Nos va a dar 20% De reducción De enfriamiento O sea Un objeto Que ya les digo No recuerdo Si se los dije antes Que nos va a venir Bastante bien Y ese es El único objeto Que yo les consejaría Comprarse Así que tenga Un poquito de AP Y aparte ya de por sí El propio Del support Que es el filo De reina de hielo O sea Son los dos objetos Que yo les recomiendo Nada más Que se compren De este estilo De AP Sinceramente No sé Cómo voy a hacerles Para Para poner Los objetos No sé si hacerlo Mediante algún Pequeño vídeo Una pequeña introducción O simplemente Poner imágenes No sé Ahora mismo estoy En blanco Pensaré Cómo poder subirlo Yo creo que Lo más viable Sería Por imágenes Y ya pues Espero que Que les sirva De ayuda Y más o menos Pues así Vayan conociendo Un poco mejor Lo que son los objetos Y demás Uff A ver si escapa No sé Seguro Seguro Justo en un preciso momento Pues nada Inhibidor fuera Y vamos a ver Si terminamos ya la partida Y si no Yo creo que un Baron Vendría bastante bien Cuidado aquí Cuidado aquí Vámonos para atrás Lo bueno ahora Es no correr riesgo Porque si corremos riesgo Podemos perder la partida Perfectamente Y ahora Morir todo Que el equipo enemigo Se da un ace Sería muy complejo Nos Godokan Podría cambiar la partida Completamente Vemos que estamos Haciendo un montón de daño Nuestro equipo Está bastante bien montado Vamos a ver Si no conseguimos La asistencia Vamos para allá Vamos para allá Vamos Vamos Buena Buena Como vemos El Cileano Es un support Que nos da bastante Bastante movilidad En lo que es asistencia O sea Nos da bastante asistencia Porque constantemente Tenemos Las bombas O la velocidad O la ralentización O cualquier cosa Uff Cuidado aquí Vale Vamos a morir Ahí acabamos de Atanquear un poco La torre Ah Qué pena Qué pena Qué pena Lucian Bueno Aquí acabamos de Atanquear la torre Aprovechando el ulti Para que nuestro equipo Bueno Siguiera siendo poco Nosotros Y nuestro equipo Pudiera matar a alguno Y salió bastante bien Muy buena esa Renekton Vámonos de aquí ya Vamos a protegerlos Aquí Vale Limpiamos aquí El guard Siempre al principio Es bueno Comprarse El guard El trinket Amarillo Y después En cuanto Hagamos la primera Compra O como demasiado La segunda Lo bueno sería Coger y comprarnos El rojo Vale Porque vamos a tener Una Ya que tenemos La piedra De rubí Que nos va a dar Tres guard Y ya tenemos Un limpiador de guard Que nos va a venir Bastante bien Yo les aconsejo eso Bueno Ahora sí Vaqueamos Y yo creo que Con el dinero Que tenemos Podemos comprarnos Ya La protección De la legión O directamente Del solar y de hierro Bueno Aquí ya tenemos El medallón De solar y de hierro Y este objeto Lo que nos va a dar Son 400 de vida 20 de resistencia Mágica Y 10% De reducción De enfriamiento O sea Reducción De enfriamiento Por un tubo Básicamente Entonces Ya les digo Nos interesa Bastante con este personaje Porque Vamos a tener El ulti antes Vamos a tener Todas las habilidades antes Y eso Quieras o no Pues Tampoco es que Silian sea un personaje Que tenga Que sea como Nami Por ejemplo Como Zona Que son mucho Casteo de habilidades Silian es un personaje Un poquito más seco Más estático Más lento Entonces hay que aprovechar Un poco El plus El plus S De velocidad De reducción De esfriamiento Para poder tener Las habilidades Antes ¿No? Y bueno El Dissing está abajo Taleno está arriba Que no lo entiendo La verdad Pero bueno Seguramente irá a pushear Y a coger el azul Exactamente Y bueno Ellos parece que no vienen Hay que tener cuidado Ahora Bueno No vienen Que están abajo No tienen guard Tampoco Pues nada De varón Para nosotros Y ya creo que sí Ya definitivamente Vamos a coger Y ganar la partida Muy buena Esa redactón Ahí Vamos para allá Vamos para allá Vamos a ponerle La velocidad Lógicamente Va a echar el ulti Bah Qué pena Qué pena Es muy buena Esa Silvia Y vamos a aprovechar Y puxar Aquí vamos a ver Si picamos esta torre Hay que aprovechar Ahora que tenemos El varón No solo por el oro Que nos va a dar Sino ya que De por sí Tenemos el plus De daño Y AP Y de todo Entonces hay que aprovechar Ahora sí o sí Ganar la partida Y estar tranquilo Así que vamos para allá Vamos, vamos, vamos Vamos a hacer Vale, nos está haciendo Focos a nosotros La torre Qué pena esa Qué pena Vale, acaba de Reparecer el individuo Justo en el momento No oportuno Pero bueno Vamos a ir Derechos a la torre Vamos a hacer eso Que nos hagan Un poquito de foco Las torres Para evitar que Que ataquen A nuestros grids Y tener ese muro Que nos interesa Vale Dos torretas Muy buenas Cuidado aquí Cuidado Muy buena Alisin Vamos a aprovechar De que Lucen Tiene Eso Desaparece A ver si nos la llevamos A ver si nos la llevamos Nah Qué pena Aprovechemos Que Lucen Tenía el ángel Vale Vamos a hacer el ultimo Vamos a hacer el ultimo Yo justo a tiempo Justo a tiempo Muy buena Estoy mal Muerto No importa Renekton sobrevive Que es el que más Que me interesa Puedo hacer un montón De daño Como para mi comprobar Acabo de quitarle Casi 75% De vida Impresionante Cuidado Lucen Cuidado Lucen Bueno yo creo que No compraremos Nada más Porque ya si Están las dos torres Del medio rota Destruida Podríamos comprarnos Bueno Vamos a simplemente Dejar Vale Si ya ganamos Ya Pues nada chavales Otra partida más De promo La verdad que estoy Muy 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 contento Muy contento Porque yo no pensaba Sinceramente Que me iba a ir Tan bien O sea que Vamos allá Terminar Hombre Así que nada Como digo Muy contento Por esta partida Segunda de promo Ya estamos Oliendo Oro 5 Y nada Como siempre les digo Muchas gracias Por haber visto el vídeo Like Suscríbete Y hasta la próxima